Hoy me roto en esta samba, un puñado de sentir que estoy. Los fracasos, los aplausos, los amigos, los caminos, los silencios. Los fracasos, los aplausos, los amigos, los caminos, los silencios. El tiempo que andamos juntos, se parece que fue de ayer. Es tanto lo que hemos andado, y tanto lo que nos queda por recorrer. Es tanto lo que hemos andado, y tanto lo que nos queda por recorrer. Las notas que voy tocando, así de donde vos adentro. Soy un abrigo, compañero, que me va inflando ver el sol. En alguna vez, arriba, al pizarro les pido un sueño. No, 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 que me va doğrar. No perseguimos grandes pocas, solo ponernos de acuerdo Si no me desarré las notas, yo llenaré tus ventagrafos del sol Si no me desarré las notas, yo llenaré tus ventagrafos del sol Solo el que te tiene entre sus brazos, si entiendo me siento El amor que te tengo es tan grande, tan hermoso, tan profundo y tan sincero El amor que te tengo es tan grande, tan hermoso, tan profundo y tan sincero Las notas que voy tocando, nacieron de dos adentro Son la piel con la tierra, que va a dictar los versos En la hora de la vida, al pizarro le escribo un salario de Dios Un aplauso para la tierra, un aplauso para la tierra